Esta voz que estáis escuchando, es alguien que igual no sabéis ni quién es, así con las gafas y todo. Bueno, acabamos de llegar al parque, nos voy a enseñar todo lo que han hecho con la reforma y vamos a patinarlo un poquillo, que hace mucho que no grabo un vlog patinando. Es que no se nota como está pegando el sol. Bueno, tenemos a Rubio tras la cámara, que lleva mucho sin aparecer en un vlog también. Yo llevo sin grabar un vlog. ¿Cuándo fue la última vez que grabaría un vlog? Fácilmente unos seis meses sin grabar un vlog. Estamos en el parque, lo han reformado, lo probamos un poquillo y lo de calor que hace no vamos a estar mucho rato por aquí. Primera cosa nueva que tenemos, un rail enflat, altura, ahora no sé si tiene 20 o 30 centímetros, tendrá más o menos, es básico. Para la BMX no llega, pero para el SUV está bastante guay. También tenemos aquí, antes en la U estaba todo esto de tierra, ya nos han puesto la entrada de cemento. Y ahí han puesto una valla. La valla para que no entre la gente, que soy muy sincero. Entrará igual. Se me está haciendo muy raro hablar a la cámara. A ver, tenemos, han pillado aquí un montón de cemento por el suelo, que antes, si os acordáis, las rampas se quedaban aquí. Había solo este cacho de cuadrado. Y ahora han hecho, ponen cemento por todo esto, la ola de cemento con bajada de cemento. Y han puesto una quarter, que es muy vertical el final, que tiran mucho para arriba. Han rodeado todo con vallas también, para que no se cuele la gente, y ya está bien nada más. El muro, abonen las basuras, que ya era hora. Es verdad, han puesto papeleras. Una por ahí. Pues ahora, aunque sea, a ver si se respeta un poco y se deja todo limpio. Y nada, aquí en el muro, si os acordáis, siempre saltábamos y caíamos en tierra. Y las ruedas acababan todas, pues mira. ¿Se ven estos casquillos? Sí. Esos casquillos son de saltar aquí y caer en las piedras, que se acaba rompiendo la rueda. Y nada, han puesto ahora hormigón. Se me había olvidado deciros que empecé a grabar este vlog hace un mes con Santi, que vinimos el primer día, que pensábamos que iban a abrir el parque. Vinimos a patinar, nos echó la policía porque estaba cerrado, y al final no lo han abierto hasta este domingo pasado, que ahora estamos a 22. 24, 24. No me lo creo. No me lo creo, está perfecto. Me he caído por aquí en medio. ¿Es posible un volar tan lejos? Sí. Hay que intentar ir a pasarse, para caer aunque sea por aquí. Voy a probar otra vez. No, 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 no. Todavía no nos han dicho que lo abramos, entonces... Lo que vamos a hacer va a ser dejarlo cerrado, y si nos dicen que lo abramos a las 10, o a las 1, o lo que sea, vinimos y quitaremos la pista. Vale. Venimos a patinar, nos echó la policía porque estaba cerrado y al final no lo han abierto hasta este domingo pasado, que ahora estamos a 22, 24, 24, propuestas, para llevar aerowhip, para caventar. Vamos a abrirlo. Vamos a probar un poco el rain, a ver si tira bien. Tampoco es que tire mucho, ¿no? Se queda como trabado. Voy a empezar saltando el spambox a barbar, un 360, un ingual y ya veremos si hacer un superman o no. No he hecho ni una vez todavía superman aquí, a ver qué pasa. Antes estaba aquí el final, en este cuadro. Ahora tenemos un metro, un poco más de un metro de largura. Para caer bien por aquí hay que llegar hasta aquí. Tienes que salir ahí como haciendo fuerza para adelante y como se lo hagas mal te empiezas a picar de cabeza y peligro. Venga, voy al T6 bar. Y si sabe bien, probamos el superman. Superman. Me he visto haciendo así con el árbol. Este tipo de abrazo, ¿qué te quedas ahí con unos dibujos? Buah, qué susto. Vamos a repetirlo, no queda otro. ¿Qué truco me acabas de decir? Whip, rewind, rewind. Vamos a meterle un whip, rewind, rewind. Y si sale bien... ¡Uh! Entrar, yo creo que entra bien. Vamos a darle otro. No, no, es que no se aprecia, pero es que es brutal el sol que hace. Y además aquí no hay ningún árbol ni nada. Como meterte en una sauna. Sí, 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 literalmente. Como ya hemos hecho bastante por la nueva rampa, vamos a darle algún trución al muro. ¿Cómo? Un inguar, yo veo. ¿Un inguar, tú? Whip. Ojo, eh, cabrón. Mirad lo que le está pasando. Está quedando otra vez naranja, cuando se me cae por aquí con las piedras. Pero bueno. Joder. ¡Uf! Ah, ¿qué hacemos? ¿Lo contamos? Yo le doy otra. Vale, da por válido, pero ya por orgullo. ¡Clean! ¿Tres, seis, finger? Sí. Y luego un whip, finger, whip. ¡Ojo, eh! En plan... Eso. Vale, tres, seis, finger y hice el whip, finger. Venga. ¡Uh! ¿De seguido? Dale, dale. ¡Ah! Vas, que en verdad tienes que acabar reventados. Lo iré volviendo con este caleor. ¡Joder! ¡Joder! Estaba caído, no me jodas. Estaba caído. ¡Ay, Lema! ¡Buah, guau, guau, guau! Estaba caidísimo. Me parece a mí que ya es hora de ir a casa. Bueno, a casa no, nos vamos a la piscina, pero... Hola, menudo cambio del calor que estamos pasando al frío que hace ahora. Vale, vengo a deciros una cosa rápidamente. Lo primero, este vídeo ya habéis visto que lo grabé en junio. Estos días vais a ir viendo los vídeos que tengo grabados desde verano. Y luego veréis los que estamos grabando ahora. ¿Qué ha pasado ahora? Ya sabéis que Devil Bikes me ayuda un montón en los vídeos de scooter. Y me han dado un código de descuento para que lo uséis en la web cuando compráis una rueda, un maniar, un scoot, lo que sea. Para que lo pongáis en el apartado de cupones a la hora de hacer la compra y os van a salir los gastos de envío gratis y aparte os van a mandar un montón de pegatinas. Poco más que deciros. Seguidme en Instagram para enteraros de todo lo que estoy haciendo en las historias que subo. Y nada, espero que os haya molado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!